De golpe no estás, nada más sucedió, borrachera petal que tu muerte me deja. Con esta canción que solloza, olvidada de mí, rondaré tu madera. Quisiera explicarte mi amor, no tu ausencia o mis culpas, ayer tú vivías. Si ya no merezco cantar para ti, yo te pido, no sigas muriendo. El tiempo pasado, ese suave festín, donde fuiste una caja escondida. Un clave encerrado en el muro, una oreja en la sombra, el sigilo de nadie. Ese tiempo y tú, lo que yo conocí, lo que quisiste ser, la licorio y alcohol. Sensitivo y brutal, el pasado y el piano acabaron en este silencio. Si ya no merezco cantar para ti, yo quisiera explicarte mi amor, aunque es tarde. Tu tiempo pasó, pero yo me quedé aquí tallendo, por ti en tus campanas. Cuerno de pasto, de un remoto país, piedra lisa que el alma y el cielo tocaron. Soy como tu mar, rodaré eternamente hacia ti, y desde ti a lo más hondo. Más mientras te busquen las cosas, en tanto regreses, sin que yo te llame o te olvide. Te pido que limpies mi amargo dolor, por favor, que no sigas muriendo. Mi padre serás, como fuiste mi padre, un gameto en la grieta cerrada del tiempo. Por ronca de un órgano ya impudecido, ahí estás, larga caja de pino. El llanto que nombre tu nombre, será breve y hombre, tal vez lo sabías. Pero es tanto amor, exigiendo mi amor, por favor, no te sigas muriendo. Mi padre serás, como fuiste mi amor, por favor, no te sigas muriendo. ¿Qué tristeza, la pobreza y el rencor? Dice mi padre que ya llegará, desde el fondo del tiempo, otro tiempo. Y me dice que el sol brillará, sobre un pueblo que en sueña, labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre, dice mi padre, que un solo traidor, fue de con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor, hoy se llega a beber en la fuente clara del honor. No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi país somos duros. Canta mi pueblo, una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros. El futuro lo dirás. En mi país, qué tibieza, cuando empieza. Amanecer. Dice mi pueblo, que puede leer, en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey, que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza, cuando empieza. Amanecer. 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 No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanti más lejos te vayas, más te tenes que acordar. Es cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más Ahora que sos mocito y apita como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad